Y bueno, el día de ayer nos visitó Rocio Banquel, sí, por supuesto que terminando la entrevista, porque vino a promocionar un nuevo video y una canción preciosa. La misma voz de toda la vida, qué barba. Qué tal, qué tema. Preciosa voz. Qué tema, brutal. Y sigue trabajando, además. Sí, pues obviamente la entrevistamos en relación a su hermana, la Pasquel. Silvia Pasquel sí estuvo en coma, tras la caída que sufrió en Turquía y que la llevó a golpearse la tráquea y fracturarse la mano, impidiendo que fuera a la boda de su nieta, Michelle Salas, en la Toscana italiana. Así lo confirmó su hermana, Rocio Banquel, este lunes, en la presentación de su nuevo sencillo titulado Mariposa. Dicen que fue un coma inducido, porque no sabían si se había fracturado la tráquea. Entonces, en un idioma donde no te hablan inglés, que fue en Turquía, donde ella se cayó, volteó a ver una tienda y no se fijó y se cayó y se pegó con el tubo aquí, pero metió su mano, gracias a Dios, por eso se fracturó su manita. Pero no se fracturó la tráquea, pero en lo que llegaba al hospital, en lo que veían si sí o si no, como se le bajó la oxigenación, eso es lo que tengo entendido, se bajó su oxigenación. Pero creyeron que era, entonces sí le indujeron, creo que estuvo dos días, y por eso no fue a la boda, porque decían, ¡ay, pues en silla de ruedas que llegara! No, pues estaba inconsciente cómo va a ir a la boda, una boda donde daba la vida por ir a ver a su nieta. Rocio vivió momentos de angustia al no poder viajar a ver a Silvia a Turquía, tal como lo hizo su hermana Maripaz. Yo aquí muy mal, porque no sabías ni qué onda con tu hermana, mi hermana Maripaz sí se fue con ella, estuvo con ella, y también necesitaban un familiar, Silvia Galván, que es su hermana, pero desgraciadamente no tiene el apellido, pues no podía firmar en caso de cualquier cosa, tenía que ser un familiar, y pues Estefi obviamente estaba a días de que su casa se casara, y pues sí pudo ir mi hermana, gracias a Dios, estuvo con ella, salieron adelante. A ver si no se enoja Silvia, porque cuento todo esto. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Posiblemente se enoje, pero ni modo. Lo importante es que ya está bien, ya pasó el susto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear